Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. Kelly Rapelo, que pague. Que pague. Que quede presa. Noticia. Familiares de Ana Mercedes Peña Pacheco, conocida como Meche, asesinada el pasado 25 de febrero en el barrio Sabanas de Vallidupar, exigen justicia para la pronta captura de la presunta responsable de este crimen. Aquí tenemos hoy a la mujer, Claire Carolina Kelly Rapelo, la que mató a mi hermana. Es una asesina, está libre. Queremos justicia. Meche va a vivir por siempre. Con éxito se realiza en la capital del Cesar la primera convención nacional de nutrición infantil organizada por la DPA. Es el primer congreso que se está haciendo y lo que se pretende es buscar, incentivar y contarle a la fuerza de ventas, a la fuerza que mueve todo el producto de Nestlé desde el punto de vista de nutrición, cuáles son los nuevos lanzamientos que se vienen a futuro en el mercado y cuáles son esos beneficios de esos nuevos lanzamientos. Hoy tenemos más de 120 personas de todo el país acá que trabajan con Nestlé y que orgullosamente mueven ese producto que hacemos acá en DPA en Vallidupar. La alcaldía de Vallidupar ofrece incentivos tributarios por pronto pago para los que estén al día hasta el 2023. El alcalde Ernesto Orozco Durán, gerente de Ciudad, con esta visión y experiencia que tiene la administración, hoy llega a esta administración con el fin de garantizar que con los recursos que contribuye cada uno de los vallenatos podamos nosotros hacer realidad el plan de desarrollo que fue construido con la gente, para la gente y por la ciudad que nos merecemos. Por eso hoy es la invitación a que se vayan a la alcaldía de Vallidupar, la tienen a la distancia de su mano en su número de celular, acudan a la página de la alcaldía de Vallidupar y puedan pagar sus impuestos. Para todos los vallenatos hasta el 31 de marzo podrán disfrutar de un incentivo del 25% de descuento. Esto para las personas como lo dijiste que ya pagaron vigencia 2023 antes del 31 de diciembre. Un pensionado del ejército nacional identificado como Alex Alexander Tapia Vallejo de 40 años fue asesinado a bala mientras se movilizaba en una motocicleta en zona rural de San Diego Cesar. Cruzeiro, la unión, la calera y Universidad Católica son los rivales a los que Alianza FC se debe enfrentar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Creo que es un grupo competitivo contra el Cruzeiro, contra la calera, contra la Universidad Católica. Digamos que requiere de nuestra mejor versión este torneo, este campeonato y eso es lo que buscaremos, ¿no? Llegar muy bien preparados para darle alegrías al equipo, a nuestras familias, a la institución, a la ciudad y todo lo que esto representa. Extra oficialmente se conoció que el Armando Maestre Paballo será el estadio donde Alianza FC disputará estos encuentros internacionales. 32 boxeadores de Valledupar, La Paz y Becerril hicieron parte de la jornada Boxeo al Parque realizada por Inder en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Con el objetivo de impulsar el desarrollo en el departamento, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, realizó mesas de trabajo con diferentes alcaldes para socializar la oferta institucional y concertar alianzas estratégicas. La idea es, además de presentarles nuestra oferta de servicios general, poder hacer mesas individuales de trabajo con ellos, ayudarles en el tema de la confección de los planes de desarrollo y que las comunidades puedan ser beneficiadas, no solamente los afiliados a la Caja de Compensación, sino que se vea impactado en este trabajo que hagamos en conjunto con los alcaldes, sean beneficiados esas comunidades. Al tratar de esquivar un vehículo de carga pesada, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Chiriguaná. La víctima fatal fue identificada como John Jairo Solano Orozco, quien se movilizaba con una mujer que resultó gravemente herida. En un centro asistencial, se encuentran recibiendo atención médica los seis lesionados de un aparatozo accidente registrado en el municipio de Bosconia. Los afectados se movilizaban a bordo de un automotor y colisionaron contra un vehículo de carga pesada, luego que perdieran el control del automóvil. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Carolina, Kelly Rapelo, que pague, que pague, que quede presa, Noticias. Justicia. Familiares de Ana Mercedes Peña Pacheco, conocida como Meche, asesinada el pasado 25 de febrero en el barrio Sabanas de Valledupar, exigen justicia para la pronta captura de la presunta responsable de este crimen. Aquí tenemos hoy a la mujer, la IRE Carolina Kelly Rapelo, la que mató a mi hermana. Es una asesina, está libre, queremos justicia. Meche va a vivir por siempre. Con el dolor del alma de nosotros, queremos justicia. Que el fiscal y la juez y el juez nos otorguen ese, justicia. Porque Meche va a vivir en nuestro corazón y vivirá por siempre. Ella lo único que le gustaba era bailar. Estos eran sus sitios de ella de bailar. Siempre los fines de semana ella venía a gozar, a bailar salsa, a bailar champeta. Era una persona trabajadora, que todo lo que ella le colocara, ella lo hacía. No le tenía miedo a nada, a trabajar, que era una persona muy, muy trabajadora. Si usted la mandaba a hacer un aseo, se lo hacía, le dejaba su casa muy impecable. Se levantaba, vivía por sus hijos. Y hoy en día, esos niños están sin ella, que aclaman justicia también. Esta es la última foto que ella se tomó, donde estaba alegre. Se puso bonita, se mandó a arreglar su pelo, se mandó a poner sus pestañas, sus cejas. Soy y seré la amiga siempre de Ana Mercedes Pacheco. Y siempre recordaré a mi amiga como lo que ella era. Una gran mujer, luchadora, emprendedora en todo lo que se le pusiera en el camino. Una mujer alegre, una mamá amable y adorable con sus hijos. Una mujer amada, que amaba a su esposo, a su marido, a su compañero. Recuerdo a mi amiga con esa gran carisma que ella siempre mantenía. Una mujer que nunca le hizo daño a nadie. Hoy pido justicia y todos los días la voy a pedir. Porque Meche no merecía esa muerte tan horrible que le dio esa asesina. Para mí es una asesina. Que pague, que pague porque ella no tenía por qué quitarle la vida a mi amiga. Hoy en día mi amiga ha dejado su hogar vacío y nuestros corazones heridos. Y esa mujer canta victoria y ríe y anda muy libremente por la calle. Le pedimos al fiscal, a la fiscalía, le pedimos a la policía nacional que haga justicia. Que esa mujer debe de pagar por el daño que le hizo a la familia Peña. Y a sus hijos y a nosotros las amistades que amábamos y que la vamos a amar siempre. Y yo, mi nombre es Carmen Charri y no me da pena decirlo. Y pido justicia, pido justicia que esa mujer pague, pague porque me quitó a mi amiga. Me quitó, me la arrebató en una forma que no tenía por qué hacerla. Ella no merecía estar muerta. Ella no merecía eso. Porque ella no le estaba haciendo daño a esa malvada asesina. Porque para mí es una asesina, asesina. Que pague. Es una asesina. Y ¿quién no conocía a Ana Mercedes? Más conocida en el mundo como Meche Salsa. Porque ese era su delirio, bailar. Ese era su hobby, bailar. Una mujer muy alegre. Y le pido al pueblo vallenato que nos acompañen a hacer justicia. Que nos acompañen a hacer justicia porque esto no debe de quedar así. Debe de pagar. Esa asesina debe de apagar. Debe de pagar. Que no quede impune. Cruzeiro, la Unión La Calera y Universidad Católica son los rivales a los que Alianza FC se debe enfrentar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Estamos ansioso, emocionado de poder ya ver con quien nos toca. Tenemos la ilusión intacta de poder hacer un buen papel y soñar con clasificar y pelear las finales. Competitivo y motivado. Siempre enfrentarse con los mejores de cada país va a ser una motivación. Así que feliz. Yo creo que es un sentimiento de todo el grupo. Y vamos a hacerlo mejor para poder clasificar. A toda la hinchada de Alianza. Gracias por estar apoyándonos siempre en todos los partidos. Continúen haciéndolo que los resultados van a llegar pronto. Con mucha ilusión también. Somos un grupo que hemos venido trabajando todos en prueba de conseguir los objetivos. Y este es un logro grande que ha tenido la institución. Y ver el equipo ahí en el bombo, el sorteo, todo. Bueno, nos llevó mucha ilusión. Y el grupo, bueno, es un grupo muy parejo con equipos de talla. Equipos de países grandes también como Brasil, como Cruzeiro. Y bueno, esto nos motiva, nos motiva. Sabemos que la Universidad Católica también es un rival, un rival de altura. Sabemos que va a ser un grupo muy parejo. Muy chévere de jugar, de disfrutar. Y con ganas de darle muchas alegrías aquí a toda la gente de Valle de Upa. Precisamente que vengan a apoyarnos. Estamos viendo un sueño. Que queremos que hagan parte de él también. Que nos acompañen, que nos hagan mucha fuerza. Y bueno, a pasar esa fase de grupo. Y con el apoyo y con la compañía de ustedes. Cuando uno tiene la ilusión de jugar ese torneo internacional y de saber contra quién se va a enfrentar, obviamente uno sabe que toque los equipos que toque, pues va a ser un torneo competitivo. Porque se ha ganado y los equipos se han ganado, digamos, el derecho de estar ahí. Y entonces va a ser una experiencia linda de jugar. Y bueno, esperamos llegar muy bien preparados para darle muchas alegrías al equipo, a la ciudad. Bueno, creo que es un grupo competitivo contra el Cruzeiro, contra la Calera, contra la Universidad Católica. Digamos que requiere de nuestra mejor versión este torneo, este campeonato. Y eso es lo que buscaremos, ¿no? Llegar muy bien preparados para darle alegrías al equipo, a nuestras familias, a la institución, a la ciudad y todo lo que esto represente. Bueno, una invitación y un mensaje a la hinchada para que siga acompañándonos en este nuevo reto, en esta nueva experiencia que tenemos de jugar esta Copa Suramericana. Esperamos dar lo mejor de nosotros y bueno, que eso sea motivo de alegría para todos. Para el próximo miércoles 20 de marzo, quedó programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Eber del Cristo Anaya Ruiz, alias El Oso, un temible delincuente quien fue capturado en el sector de la margen derecha del río Guatapurí. Cabe mencionar que el procesado que encabezaba el cartel de los más buscados en el departamento del Cesar, no aceptó cargos por los que se le acusa. Hoy podemos darle esta noticia a Valledupar. Este operativo, coordinado por la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, pudimos dar captura a la persona más buscada, alias El Oso, la persona que tenía azotada la margen derecha del río Guatapurí, y gracias a la información de la ciudadanía, pudimos hacer este operativo. Valledupar continuará segura y sin miedo. Hoy en un operativo articulado entre las unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, la seccional de inteligencia, el gaula de la policía, personal del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de quien encabeza el cartel de los más buscados en el departamento de Policía Cesar, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Con una trayectoria de más de 20 años, Everdel Cristo Anaya Ruiz, más conocido como El Oso, es capturado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico de armas de fuego, quien tenía injerencia en el sector de la Carrera Cuarta, margen derecha del río Guatapurí, también en los barrios Candelaria Sur, Los Cocos, Los Milagros, la invasión de Colacaballo en la ciudad de Valledupar. El Oso se encarga de dinamizar y coordinar la ejecución de diferentes homicidios en la modalidad de sicariato, como también la de liderar y controlar el tráfico de estupefacientes en los barrios anteriormente mencionados. Es de anotar que esta persona presenta 11 anotaciones por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, y será presentado ante las autoridades competentes para que responda por estos delitos. Un pensionado del Ejército Nacional, identificado como Alex Alexander Tapia Vallejo, de 40 años, fue asesinado a bala mientras se movilizaba en una motocicleta en zona rural de San Diego César. Un exsoldado del Ejército Nacional fue asesinado en un ataque sicarial en el municipio de San Diego César. El hombre fue identificado como Alex Alexander Tapia Vallejo, de 40 años, quien se desplazaba en una motocicleta cuando fue abordado por sujetos, quienes lo ocasionaron varias heridas con armas de fuego dejándolo tendido en el piso. La víctima fue hallada sin signos vitales en la vía de dicha localidad por transeúntes de la zona quienes avisaron a la policía sobre el hecho. Las autoridades avanzan con las investigaciones del caso para conocer la identidad de los responsables. Al tratar de esquivar un vehículo de carga pesada, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Chiriguaná. La víctima fatal fue identificada como John Jairo Solano Orozco, quien se movilizaba con una mujer que resultó gravemente herida. Un fatal accidente de tránsito en el que se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo de carga pesada dejó una persona muerta y dos heridas, entre ellas un menor de edad, según informaron las autoridades de tránsito. La víctima mortal de este siniestro vial, registrado en la vía San Roque-Bosconia, zona rural del municipio de Chiriguaná, fue identificado como John Jairo Solano Orozco, cuyo deceso se registró en la clínica Maribau de Chiriguaná, a donde fue llevado para recibir atención médica. Solano Orozco conducía una motocicleta, en la cual llevaba como acompañantes a Luz Marina García Cárdenas, quien presenta politraumatismo cráneo encefálico y trauma de toras y un menor de edad, que fue trasladado en ambulancia a una clínica de Valledupar por las heridas recibidas en varias partes del cuerpo. Por su parte, el conductor del automóvil Rubén Darío Manjarres resultó ileso. Las primeras versiones de las autoridades de tránsito sobre este accidente indican que presuntamente el conductor de la motocicleta no se percató de la cercanía del vehículo al momento de tomar una intersección y no logró maniobrar para evitar el siniestro vial. Con éxito se realiza en la capital del Cesar la primera convención nacional de nutrición infantil organizada por la DPA. Estamos en el marco de los 20 años que tiene DPA o que va a cumplir DPA durante el 2024. Venimos con algunos muy buenos eventos que vamos a contarle a la comunidad. El primer evento es el que estamos haciendo en este momento junto con Nestlé. Con Nestlé estamos haciendo el primer congreso de nutrición a nivel nacional enfocado en Nestlé y enfocado en esta región. Región que orgullosamente en nuestra fábrica fabrica las marcas icónicas de Klim y de Rodeo. Correcto, tenemos a todo el equipo de nutrición aquí en Valledupar. Primero porque aquí es donde producimos todos los productos Klim y el Rodeo. Y además estamos anunciando las nuevas innovaciones que tenemos para el 2024. Tenemos una nueva línea de probióticos Nesquer. Tenemos probióticos para fortalecer el sistema inmune y proteger el estomaguito de los pequeños. Además estamos lanzando una nueva línea de leches deslactosadas y por eso estamos aquí reunidos más de 120 personas. Tenemos toda la fuerza de visita médica que diario visita a todos los profesionales de salud del país. Y es una forma de entrenar, es una forma de que aprendan de esta tierra. Tuvimos un gran evento también de purificación el día domingo para en el río Guatapurí, donde conocieron los orígenes de esta tierra. Y creo firmemente que si sabemos de dónde venimos podemos tener un rumbo claro de a dónde vamos. Por eso estamos aquí. Bueno, específicamente es el primer congreso que se está haciendo y lo que se pretende es buscar, incentivar y contarle a la fuerza de ventas y a la fuerza que mueve todo el producto de Nestlé desde el punto de vista de nutrición, cuáles son los nuevos lanzamientos que se vienen a futuro en el mercado y cuáles son esos beneficios de esos nuevos lanzamientos. Hoy tenemos más de 120 personas de todo el país acá que trabajan con Nestlé y que orgullosamente mueven ese producto que hacemos acá en DPA en Valledupar. Aquí tenemos a más de 130 personas, tenemos a toda la fuerza de visita médica que visita a todos los profesionales de salud del país. Tenemos a los equipos marketing, equipos del canal farmacia y equipos de oficinas centrales. Estas son las 130 personas que tenemos aquí. Bueno, Leche Clean es esa marca icónica que tenemos y que conocemos todos en el país con la cual hemos crecido. Hoy tenemos productos muy enfocados a las diferentes etapas de la vida y ese viaje lo podemos hacer con Leche Clean. La garantía que tenemos es esa seguridad de tener un producto que ha sido histórico y que se hace con los estándares más altos de calidad. Más de 2.000 análisis de calidad que se hacen en nuestra fábrica para que un producto salga en las condiciones que tiene que salir. Entonces hoy lo que le podemos decir al consumidor es esa garantía de seguridad de estar consumiendo un producto que no solamente va a aportar en su nutrición, sino que va a ser completamente seguro para él. En la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fueron incautados celulares, armas blancas, botellas de licor e incluso sustancias alucinógenas en un operativo adelantado por el GAULA y la Policía Nacional. En la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fueron incautados 11 celulares, 13 zinc cards, 5 libras de marihuana y un kilo de cocaína, 9 litros de licor y 20 armas blancas en un operativo adelantado por el GAULA Militar y la Policía Nacional. Estos elementos estaban en diferentes celdas y patios donde se encuentran los privados de la libertad. Este tipo de procedimiento se hace a nivel nacional periódicamente en las diferentes cárceles para contrarrestar el delito de extorsión. Asimismo, indicaron que no hubo personas capturadas, señalaron las autoridades. Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, desde julio del 2023, adelanta la Operación Dominó, la cual es una estrategia de lucha contra la corrupción que hace parte del Plan de Intervención Inmediata del Sistema Penitenciario y Carcelario. A través de este mecanismo, se implementan operativos de registro y control en los centros de reclusión del país. 32 boxeadores de Valledupar, La Paz y Becerril hicieron parte de la jornada Boxeo al Parque, realizada por Inder en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Con la participación de 32 boxeadores de Valledupar, La Paz y Becerril, se realizó la primera velada boxística del 2024 en la capital del Cesar. Este evento fue una iniciativa del Club Boxing Club, con el aval de la Liga de este deporte del Cesar y el respaldo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Inder Valledupar. En total, fueron 16 combates los que se llevaron a cabo en el parque principal del barrio Villa Miriam, en esta actividad denominada Boceo al Parque. La comunidad de este barrio, ubicado en la Comuna 4 de Valledupar, vibró con cada pelea protagonizada por pugilistas en edades entre los 8 y 24 años. El respaldo de Inder y la respuesta de la comunidad fueron puntos que resaltó después del evento el presidente de la Liga de esta disciplina en el Cesar. Por su parte, Johan Rosado, presidente del Club Arturo Boxing Club, manifestó su intención de seguir trabajando por el deporte de las narices chatas en Valledupar y agradeció el apoyo recibido por el Instituto de Deporte del Municipio. Esta velada de boceo se desarrolló en uno de los sectores más populares de Valledupar y tuvo afluencia masiva de espectadores que disfrutaron de cada combate. La alcaldía de Valledupar ofrece incentivos tributarios por pronto pago para los que estén al día hasta el 2023. Los impuestos son los recursos que los contribuyentes entregan a la alcaldía de Valledupar para que estos se vean materializados en obras. El alcalde Ernesto Orozco Durán, gerente de ciudad con esta visión y experiencia que tiene la administración, hoy llega a esta administración con el fin de garantizar que con los recursos que contribuye cada uno de los vallenatos, podamos nosotros hacer realidad el plan de desarrollo que fue construido con la gente, para la gente y por la ciudad que nos merecemos. Por eso hoy es la invitación a que se vayan a la alcaldía de Valledupar, la tienen a la distancia de su mano en su número de celular, acudan a la página de la alcaldía de Valledupar y puedan pagar sus impuestos. Para todos los vallenatos hasta el 31 de marzo podrán disfrutar de un incentivo del 25% de descuento. Esto para las personas, como lo dijiste, que ya pagaron vigencia 20-23 antes del 31 de diciembre. Entonces los invitamos a todos, hoy tenemos una coyuntura, la semana entrante, Semana Santa, necesitamos que todos los vallenatos hoy puedan disfrutar de este incentivo y de esta oportunidad de ahorrarse una platica ahí, pero sobre todo de contribuir con Valledupar. Entonces los esperamos a todos, hoy tenemos puntos de recaudo con supergiros en todo el municipio, en los corregimientos, tenemos también con la mayoría de los bancos, pero además desde la oficina también los estamos atendiendo en la alcaldía municipal. Bueno, y para los que no están al día, ¿cuál es el mensaje también? Bueno, antes de decirte para los que no están al día, quiero decirles también un tema muy importante y es el pago en línea. Desde cualquier parte del mundo pueden pagar sus impuestos. Entonces no hay excusa para que no estén al día y esa es la gran invitación. Pero también para nuestros contribuyentes que por alguna razón no han podido pagar vigencias anteriores, que tienen algunas deudas con el municipio en intereses moratorios de los diferentes impuestos, se aprobó el 27 de febrero el acuerdo 01, en el cual tienen el descuento del 90% de los intereses. ¿Qué quiere decir esto, señores contribuyentes? Que solo pagarán el capital y el 10% de los intereses. Esto hace mucho tiempo que no se daba esta facilidad. Entonces la invitación para todos los vallenatos es que aprovechen esta oportunidad hasta el 31 de mayo. Solo el miércoles 20 de marzo se dará a conocer la respuesta definitiva por parte de la Comebol, quien dio a conocer la mejoría en el gramado del estadio Armando Maestre Paballo. La empresa que hizo la evaluación de la cancha hace unas recomendaciones y posteriormente recebimos un informe oficial de la Comebol. La cancha va en muy buenas condiciones. Una recomendación es de hacer un top dressing, que es echar una capa finita de arena, mantener los abonos y mantener lo que estábamos haciendo. Yo siento que físicamente el equipo ha respondido. Igual el discurso nuestro al interior del equipo, todo el mundo tiene que estar preparado para competir. Y ya está llegando el momento donde van a entrar algunos jugadores que no han tenido muchos minutos, pero que sabemos que tienen las condiciones para hacerlo. Alianza FC se complica aún más la clasificación octavos, luego del empate a uno frente a Deportivo Pasto. Al finalizar la tarde, ya estábamos iniciando prepartido, recibimos un primer informe de la empresa que hizo la evaluación de la cancha. Hace unas recomendaciones y posteriormente recebimos un informe oficial de la Comebol. En conclusión los dos concuerdan, pero ¿qué es lo que hay que hacer? El próximo 20 va a venir de nuevo una visita para inspeccionar todo el estadio de nuevo. La cancha va en muy buenas condiciones. Nos pidieron unas recomendaciones de hacer un top dressing, que es echar una capa finita de arena, mantener los abonos y mantener lo que estábamos haciendo, mejorar un poquito la estética, que es lo que hay afuera, que se ve todavía pelado, ya lo hemos logrado superar. Y yo creo que la cancha va a pasar y que vamos a jugar. Pero la decisión final será el 20 de este mes, cuando venga toda la visita de nuevo de la Comebol. Bueno, primero una visita que inspeccionó el gramado, las luminarias y todo el estadio. Venían cuatro personas, unas encargadas de cada tipo. En esa visita hubo unas recomendaciones que nos hicieron del gramado. No hubo más recomendaciones de las luminarias, sabíamos que no estaban óptimas, pero que están en condiciones de jugarse, pero que se necesita mejorar. Pero hay dos cosas que nos inhabilitarían, que son el gramado y las luminarias. Las luminarias ya están con un ok, que necesitamos mejorarla, pero que ya hay un plan de mejora y que ya se ha venido haciendo. Y el gramado lo hemos venido mejorando. No nos dijeron en esta oportunidad que no servía como nos lo habían dicho en otras, sino que íbamos a esperar un tiempito más a ver que hiciéramos unas mejorías. Entonces necesitamos mejorar unas pantallas de televisión o unas pantallas que son necesarias y son requisitos para tener informado el marcador. ¿Los tableros electrónicos? Los tableros electrónicos. Necesitamos además tener el internet en todo el estadio. Necesitamos además tener el sonido y necesitamos adecuar unas oficinas que ya estamos trabajando. Digamos que esas son las cosas. El resto ya son un poco más fáciles. El hospital Rosario Pumarejo de López ya se encuentra habilitado para realizar cirugía con la paroscopia gracias a equipos dados por el gobierno del César. Esta primera cirugía, a partir de hoy, porque ya se había hecho acá, sino en esta nueva administración, es una colesistectomía, una estirpación de la vesícula biliar por este abordaje quirúrgico, por cirugía laparoscópica. Estamos hoy retomando procedimientos de tecnología quirúrgica que anteriormente habíamos hecho, pero no se había dado la oportunidad, la continuidad de las cosas y ahora con esta nueva gerencia vemos que se está consolidando, que ya se contrató una rama de cirujanos laparoscopistas y que se ha visto que esto va a ayudar a la población vulnerable de la ciudad y de todos sus alrededores. Esta primera cirugía, a partir de hoy, porque ya se había hecho acá, sino en esta nueva administración, es una colesistectomía, una estirpación de la vesícula biliar por este abordaje quirúrgico, por cirugía laparoscópica. Perfectamente bien, me ha parecido muy bien, muy buena atención, el cambio ha sido muy bueno, muy chévere. He estado del lado de maternidad, he estado de este lado y todo ha funcionado bien. Muchísimo mejor porque va a haber más organización, va a haber mejor desempeño, las personas se van a organizar mucho mejor como anteriormente, va a haber mucho más orden y va a ser más rápido. Gracias a la gobernación del Cesar, se han hecho muy buenas instalaciones, el área de urgencia, el área del CIAO, el materno infantil va en desarrollo. Ahí podemos encontrar muchas mamitas donde hacen el proceso de canguro cuando tienen a sus bebés por primera vez. Ha estado bastante cambiado, de verdad. Ha sido un cambio excelente. ¿Y ahorita por la atención como de cuentas? Muy buena, una atención muy organizada. Entonces la verdad que felicito al personal, al personal de los funcionarios que han hecho su mejor trabajo. Bueno, aquí estamos con el cabildo gobernador Jaime Arias. Estamos poniendo la primera piedra de la terminación de esta infraestructura importante. Aquí va a operar la planta procesadora de frutas, la despulpadora de mango. Una demanda interpuesta por la Procuraduría logró proteger dineros del erario destinados para la construcción de una planta de procesamiento de frutas en el corregimiento La Mina Jurisdición de Valledupar. La obra quedó plagada de maleza y sin funcionar. Una demanda interpuesta por la Procuraduría logró salvaguardar el patrimonio público luego que el Tribunal Administrativo de Valledupar ratificar y ordenara la ejecución y terminación de una planta de tratamiento de frutas en el corregimiento La Mina de Valledupar. El proyecto iniciado en 2018 fue acordado entre la Alcaldía de Valledupar y el cabildo indígena Cancuamo en la que la primera aportó 416.667.772 pesos y el segundo lo dotaría con maquinarias y equipos industriales y sin embargo la obra quedó plagada de maleza y sin funcionar. El Ministerio Público al vigilar el proyecto e identificar las irregularidades ejerció una acción popular en la que demandó a la Alcaldía y a los representantes de la comunidad indígena por vulnerar los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa. Adelantado el proceso, el juzgado sexto administrativo de Valledupar acogió los argumentos presentados por los procuradores judiciales de asuntos administrativos Andy Ibarra y Jesús Rodríguez ante el inminente riesgo de la pérdida de los recursos públicos invertidos en la obra, fallo que fue ratificado por el Tribunal Administrativo del Cesar. El fallo judicial ordenó además que el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, junto con el gobernador de Los Cancuamo, coordinen medidas para poner en marcha la planta de procesamiento frutales del Centro Tecnológico de Frutas y Verduras del Corregimiento La Mina en un tiempo perentorio y con la apropiación de los recursos requeridos para su funcionamiento. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Llegó la Corraleja Millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaCYJ.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI Hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Líguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Diez años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial. Este próximo 27 de marzo, miércoles santo, estará con nosotros el artista internacional John Carlos, compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial, que es sorprendente. En este 2024, entre nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción. La invitación es a seguir conectados entre nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Con el objetivo de impulsar el desarrollo en el departamento, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, realizó mesas de trabajo con diferentes alcaldes para socializar la oferta institucional y concertar alianzas estratégicas. La idea es, además de presentarles nuestra oferta de servicios general, poder hacer mesas individuales de trabajo con ellos, ayudarles en el tema de la confección de los planes de desarrollo y que las comunidades puedan ser beneficiadas, no solamente los afiliados a la Caja de Compensación, sino que se vea impactado en este trabajo que hagamos en conjunto con los alcaldes, sean beneficiados esas comunidades. Confasesar tiene una oferta amplia de servicios, pero ¿cuál es esa oferta que más han interesado los alcaldes? Bueno, hay buena pregunta esa, porque hay como un denominador, casi siempre hay cosas que nosotros no podemos, no tenemos las herramientas ni somos facultados para eso, como por ejemplo el tema de seguridad, que es un tema ya que va más allá de nuestro resorte, pero sí hay unos temas muy importantes como son empleo y vivienda y educación. Son esos tres, digamos, que siempre coinciden, bueno, los temas de turismo y recreación también ocupan un importante lugar, pero los tres temas más importantes para los alcaldes hemos visto que siempre son empleo, educación y vivienda. En ese sentido, pues, Confasesar, digamos, tiene una experiencia bastante amplia y probada, y pues nosotros estamos a disposición para seguir siendo aliados estratégicos de todos los entes territoriales. Es importante ser socio de Confasesar, porque son ellos los que tienen la experticia en todo el tema del manejo de lo turístico, el tema social, el tema de salud ambiental, educación, y creemos y consideramos que con Confasesar en esta mañana hemos hecho una muy buena mesa de trabajo, conociendo la oferta que ellos tienen para nuestros territorios. Hay una línea interesante sobre el tema del primer empleo, ¿la piensa implementar usted allá en el municipio? Claro que sí, es una apuesta incluso de nuestro plan de desarrollo, primer empleo, aquella persona que siempre tiene la dificultad de no tener experiencia, y por eso las empresas optan por no emplearlos, es decir, no han tenido esa gran oportunidad. Yo creo que esto que está haciendo Confasesar con nosotros es poder darle la oportunidad a esas personas. También nos interesa mucho el tema de jóvenes de 18 a 24 años que están haciendo filas en las diferentes instituciones, empresas privadas del Estado para poder enganchar y que esto sea una prioridad para nuestros jóvenes. Yo creo que esa oferta nos ha llenado de muchas expectativas y poderlo cristalizar en nuestras metas del plan de desarrollo. Para nosotros como municipio, sobre todo en el área metropolitana, es supremamente importante. Estamos cerca a la ciudad de Valledupar. Yo como municipio aplaudo esta oferta institucional y de verdad tengo toda la disposición y la voluntad política para que Confasesar haga presencia en el municipio de San Diego. Lo necesitamos, de verdad. Nosotros necesitamos a Confasesar. Nosotros podemos hacer el esfuerzo de tener un recurso para el convenio, pero de verdad, para nosotros es importante la presencia de Confasesar en el municipio de San Diego. Aquí vinieron cada uno de los responsables de todas las líneas que maneja Confasesar. Nosotros la conocíamos, por supuesto, desde hace un tiempo, pero es importante retroalimentarlos, lo que ha hecho Confasesar, como apoya a los diferentes municipios del departamento. Por supuesto que nosotros en el COPEI estamos muy interesados en también trabajar de manera articulada con la caja de compensación en cada una de las líneas. Hay proyectos muy importantes en los que apoya Confasesar, proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad educativa, no solamente destinado a los estudiantes de grado 11, que están próximos a iniciar su preparación para las pruebas IFE, sino también para los mismos docentes de cada una de las instituciones educativas de nuestro municipio, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos y veredas. Se les planteó el centro recreacional de Caracolicito, que está en manos de la Junta de Acción Comunal de allá. Están evaluando también esa posibilidad, así como otros tipos de proyectos también de viviendas, educativos, como lo mencioné, culturales, por supuesto, y en otras líneas que nosotros venimos también apuntándoles desde la administración municipal. En un centro asistencial se encuentran recibiendo atención médica los seis lesionados de un aparatozo accidente registrado en el municipio de Bosconia. Los afectados se movilizaban a bordo de un automotor y colisionaron contra un vehículo de carga pesada luego que perdieran el control del automóvil. Un choque entre un tractocamión y un vehículo particular dejó el saldo de seis personas heridas, hecho ocurrido la noche del pasado domingo, en el tramo vial que comunica a Bosconia con el río Ariguaní, zona rural del mismo municipio. Por motivos que son materia de investigación para las autoridades de tránsito, el conductor del vehículo particular perdió el control en la vía e impactó con la unidad de carga pesada, cuyo chofer, identificado como Daniel Villegas, resultó ileso. Entre tanto, todos los ocupantes del otro automotor involucrado sufrieron heridas por el fuerte impacto. El conductor, de nombre Ronald Barreto, quedó atrapado entre las latas, sufriendo trauma de toras y fractura en extremidades inferiores. Asimismo, resultó herida Saura Belandia Arrieta y su hijo menor de edad. La mujer sufrió trauma craniocefálico moderado y una herida abierta en la frente, mientras que el niño fractura en una de las piernas. El Quintriana Terán, padre del menor herido, presenta trauma craniocefálico moderado, trauma de cuello y trauma de toras, mientras que Andrea Paola Coronel y Luis Jiménez Espitia sufrieron lesiones leves. Los afectados fueron auxiliados por conductores que pasaban por el lugar, quienes solicitaron una ambulancia para el traslado a centro asistenciales de la localidad. Algunos testigos afirmaron que, al parecer, el conductor del vehículo iba a exceso de velocidad y con sobrecupo, lo que perdió el control del volante y causó este lamentable siniestro vial. En zona rural de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, fue asesinado un hombre identificado como Higuita, por parte del ejército gaitanista de Colombia, quien le dejó un letrero que decía, estamos haciendo limpieza. En un lote baldío del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino con impactos de arma de fuego. De acuerdo a la información suministrada por la comunidad, el hombre era conocido en la región como Higuita. El cadáver fue hallado tendido boca abajo, vistiendo un pantalón azul, un suéter negro y una camisa manga larga azul. Asimismo, los habitantes indicaron que esta persona, al parecer, registraba un impacto por arma de fuego a la altura de la cabeza. Al lado del cadáver se encontró un letrero amenazante, presuntamente de las AGC, que decía, Descansen Ganaderos, Ladrón Más Grande de la Loma, Limpieza Social, EGC, Ejército Gaitanista Colombiano. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. El cuerpo que al cierre de esta edición no había sido aún identificado, fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necroxia de Rigor. Un motociclista falleció luego de perder el control de su motocicleta cuando se desplazaba en la vía a San Joque-La Paz, jurisdicción de Agustín Codazzi. El hombre fue identificado como Luis Alberto Caballero, quien, al parecer, perdió el control del vehículo e impactó fuertemente contra un árbol. Tras perder el control e impactar su motocicleta contra un árbol, murió Luis Alberto Caballero González, de 37 años, quien quedó tendido en la vía sin signos vitales en cercanías de la Hacienda Las Flores e inmediaciones del municipio de Codazzi, Cesar. Según testigos, Caballero González, quien condució una motocicleta de alto cilindraje, supuestamente se salió de la vía y chocó contra un árbol. Otra versión del percance señala que unas ramas estaban en la carretera y este no las vio e impactó cayendo al suelo, lo que produjo la muerte. El accidente se registró este domingo en horas de la madrugada en medio de la oscuridad y poca visibilidad debido a las ramas de los árboles que arropan la carretera. Vale resaltar que últimamente se han registrado varios accidentes de tránsito en este tramo entre San Diego y Codazzi, dejando víctimas mortales. Más de 200 mujeres de Bayupar fueron partes de eventos masivos que se llevaron a cabo durante el fin de semana en parques y escenarios de la capital de Cesar, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Más de 200 mujeres de la capital del Cesar hicieron parte de los eventos masivos que se llevaron a cabo durante este fin de semana en diferentes parques y escenarios de Bayupar, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como parte del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable del Ministerio del Deporte, desde el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, se cumplieron diferentes actividades recreativas que tuvieron lugar los días viernes 15 y sábado 16 del mes de marzo. Rumbaterapia, aeróbicos y actividad musicalizada en piscina fueron los eventos que hicieron parte de la oferta brindada por el Inder en los barrios 12 de Octubre, 5 de Enero y Alfonso López. Cabe mencionar que la estrategia de evento masivo nace desde el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y es una actividad que congrega un gran número de personas con el fin de promover la práctica regular de actividad física, alimentación saludable y espacio 100% libre de humo de tabaco. En el barrio Villa Tairona de Bayupar, un hombre fue asesinado a bala luego de que al parecer interviniera en una riña donde estaban involucrados familiares. La víctima fue identificada como Giancarlo Simanca, quien era conocido como El Mono y se desempeñaba como vendedor de fritos. Las autoridades investigan las causas del asesinato a bala del comerciante de fritos Giancarlo Simanca Carrillo, de 45 años, más conocido como El Mono, quien recibió un impacto de bala en el pecho. Se conoció que en el barrio Villa Tairona de Bayupar se presentó una riña entre varias personas que habían estado departiendo en casa de la víctima fatal. Los gritos de vecinos del sector hicieron que el vendedor de fritos se levantara a averiguar lo que estaba ocurriendo. Con tan mala suerte fue alcanzado por una bala perdida. La tragedia ocurrió a las 2 de la madrugada de este domingo 17 de marzo. Simanca Carrillo había estado departiendo con su compañera sentimental, amigos y familiares. De acuerdo a las autoridades, la pelea se originó en cercanía de la casa de Giancarlo Simanca, donde supuestamente se vieron involucrados unos sobrinos del oxiso con otros sujetos. Esta persona fue auxiliada y llevada de urgencia hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, donde a los pocos minutos murió. CNC Noticias supo que los presuntos asesinos de Simanca Carrillo se encuentran plenamente identificados por la patrulla del cuadrante de la policía y por familiares. Las autoridades siguen con las investigaciones del asesinato de Gladys Gil Giraldo, quien fue abordada por sujetos en motocicleta a las afueras de su vivienda en el municipio de Aguachica, Cesar. Hay consternación en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, debido al asesinato con arma de fuego, hechos ocurridos la noche de este viernes 15 de marzo. La víctima, una mujer de aproximadamente 50 años. La adulta mayor fue identificada como Gladys Gil. De acuerdo a las versiones brindadas por las autoridades, la mujer se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Vista Hermosa, cuando dos sujetos ingresaron por la parte trasera de la casa y le dispararon a quemarropa a la altura de la cabeza. Los sujetos que se movilizaban a pie ingresan por la parte trasera de la vivienda y le causan la herida antes descrita, expresó un familiar de la hoy fallecida la policía. Mientras los sicarios huían del sitio, Gladys se desplomó en el suelo, falleciendo en el lugar de los hechos. Al sitio arribaron uniformados de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen. Asimismo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI llegaron a la vivienda para inspeccionar el lugar y realizar la inspección técnica al cadáver que fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor. En medio de un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de San Alberto Cesar, un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron heridas. La víctima fatal fue identificada como Joyner Clavijo Quintero, quien cayó a orillas de la vía y falleció luego de un fuerte impacto en la cabeza. En la vía Lalizama-San Alberto, departamento del Cesar, un nuevo siniestro vial dejó como saldo una persona muerta y dos heridas. En el hecho se vieron involucrados un microbus escolar, un bus intermunicipal Copetran y una motocicleta. La víctima fatal de este hecho fue identificada como Joyner Clavijo Quintero, de oficio mecánico y oriundo del municipio de San Alberto, y quien murió de manera instantánea al caer a orillas de la vía tras el fuerte impacto. En el hecho resultaron heridos dos menores de edad que se transportaban en el microbus de servicio escolar y sufrieron politraumatismo generalizado, siendo trasladados al hospital de San Alberto, donde reciben asistencia médica. Entre tanto, los conductores del bus y microbus resultaron ilesos. De acuerdo a la información manejada por las autoridades de tránsito, presuntamente el chofer del bus intermunicipal chocó la parte trasera del microbus y a su vez con el motociclista, generando el fatal accidente. Se maneja como causa de este accidente no guardar la distancia de seguridad a la hora de conducir.